Ya estamos en su sección Notas Plateadas, queridas amigas y amigos. Yo soy María Teresa Sosa y hoy voy a contarles acerca de una actividad que cada año organiza el INAPAM. Veamos juntos de qué se trata. Con el fin de fomentar la actividad física, el deporte y la cultura, el INAPAM organiza los 18º Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores, que se realizarán el 7 y 8 de diciembre en la Esplanada y en el Ayuntamiento de Jutepec, así como en el Centro de Seguridad Social IMSS de este municipio. En este evento se va a seleccionar a los adultos mayores que representarán a Morelos en los Juegos Nacionales. Las disciplinas deportivas de este Selectivo Estatal 2017 son atletismo, cachivol, dominó, tablas gimnásticas, tai chi, ajedrez, natación y otros. Por otro lado, las actividades culturales consistirán en artes plásticas, artesanías, baile de salón, canto amateur y profesional, danza prehispánica, danza regional, declamación, manualidades, música y poesía. Anímense a ser parte del Selectivo Estatal y representen a Morelos en las competencias nacionales. Las inscripciones cierran el 4 de diciembre a las 12 horas y se realizan directamente en las representaciones municipales del INAPAM. Para mayores informes sobre el registro y las bases de participación, pueden comunicarse a estos números telefónicos o mandar un correo electrónico a estas dos direcciones. Acérquense al INAPAM y sean parte de este gran evento. Se despide de ustedes su amiga María Teresa Sosa. Hasta la próxima.